Y una vez más estamos reunidos acá en la puerta de tribunales apoyando el caso de mi cuñado, de Francisco Márquez, también de Jorge Cortés y de varias víctimas que han sido fatales, digamos, por siniestros viales, en nuestro caso por picades ilegales en la zona del Piñar. Así que bueno, estamos reunidos nuevamente con mucha fuerza para facilitar el pedido de justicia, ¿no? Y su principal pedido también es que no haya un juicio abreviado. Exactamente, nos oponemos firmemente a esa decisión. Creemos que hay certezas y hay pruebas necesarias para que el juicio sea realmente formal y firme y haya una condena firme para esta persona, para Gonzalo Castro. ¿Cómo está la causa? Actualmente, bueno, la causa está en un proceso de investigación, de acumulación de pruebas. Se pidió un tiempo más para poder presentar otras pruebas nuevas que estaban en el caso. Así que, bueno, nuestro abogado, Rolly Olivera, está encargado de esa situación. Justamente hoy hay una audiencia para promover ese tipo de acciones. Y bueno, esperamos que sea lo mejor para el caso y que realmente el día de mañana podamos tener la certeza de que esta persona no esté en libertad, ¿sí? No esté en libertad haciendo su vida normal, su vida social, siendo una persona peligrosa, digamos, en este momento para todas las personas del pueblo de San Colín. ¿En este momento entonces está libre? En este momento está libre. Tenemos mucha información, muchas personas que están en contra de su acción en ese día. Lo han visto en plaza, comprando como si fuera que mató a un perro. Y no mató a un perro, mató a una persona, mató a un joven estudiante de ingeniería, en tercer año de ingeniería. Trabajaba día a día, tenía su empresa, era empresario con solo 22 años. La verdad que nos ha destrozado, nos ha destrozado en vida y queremos que él pague por lo que hizo.